Desde este viernes, los perros, los gatos, los hurones y pequeñas aves ya pueden viajar en el metro y en el tren junto a sus dueños. Eso sí, deben ir debidamente sujetos o en transportines y viajar en el último vagón. Servicios Ferroviarios de Mallorca ya permite a determinados animales de compañía poder hacer uso del servicio de tren y de metro. Eso sí, para viajar deberán cumplir una serie de requisitos. En el caso de los perros, solo podrán viajar en tren y metro los que no sean terrazas consideradas potencialmente peligrosas. Deberán ir sujetos con correa y bozal y tener microchip. El resto de animales, esto es, gatos, hurones y pequeñas aves no de corral y que no sean exóticas, deberán usar transportines o receptáculos específicos. Asimismo, en el caso de los perros guía o adiestrados que acompañen a personas invidentes con deficiencia audiovisual o con discapacidad, podrán acceder sin ningún tipo de restricción al tren o metro. Una medida que ha sido muy bien acogida por los usuarios de servicios ferroviarios de Mallorca. Súper bien, yo es que tengo animales y tal y muy bien porque nosotros, por ejemplo, no tenemos coche, no tenemos carne. Tengo dos perras y vaya si los van a usar. Me las voy a llevar a todos lados, ahora que se puede. Pues lo veo muy bien porque hay más para la gente mayor, de que salen a pasear y siempre llevan su perrito y bueno, lo veo estupendo, lo veo, no sé, muy bien. Ay, no lo sabía, pues muy bien, no lo sabía porque yo a partir de una cosa, en plan, si vienen yo porque no tienen coche, pon tú una cara, pues si vuelan dos acusas y tal, pues muy bien. Con todo, estos animales podrán viajar gratuitamente a excepción de los que no quepan dentro del transportín, que deberán abonar un billete de transporte. Gracias.